Creo que Dios no es tanto como una energía, sino que creo que Dios es todo. Era una persona que decía que era contactado y entonces dijo que tenía un mensaje muy importante. Los hermanos del Cosmos que le habían dicho que iban a empezar a hacer como ciertas presentaciones ante el público, digamos, y que iba a haber un oleado ovni en Guadalajara. Mira, te lo digo y me erizo. Era una entidad, o sea, no era una persona, era algo con forma de persona. ¿Es la encarman parecida? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tengo un invitado muy especial para platicar aquí en el canal. La verdad me considero su fan de Podcast Paranormal. Fepo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Súper, súper bien. Contentísimo. Gracias, gracias por invitarme, de verdad. Pues miren, amigos, la verdad es que, como les digo, estoy emocionado porque me encantan a mí las cosas paranormales. Creo que tienes un excelente podcast que le metes muchísima variedad de invitados, temas las han interesantes que nadie ha tocado. Muchas felicidades por tu proyecto que empezó reciente, ¿no? Hace en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado. Ya estamos a nada de cumplir un año. ¿Y ahorita cuántos suscriptores tienes en menos de un año? Bueno, tengo en TikTok estamos, yo creo que ya 900 y tantos mil. Entre Facebook e Instagram y sobre todo YouTube estamos como en 200 y tantos mil. Es que la cuestión es que ahorita crecer en YouTube es muy complicado. La gente lo ve como muy complicado. Y a mí me sorprendió que tú en un año ya casi llegas hasta los 300 mil suscriptores. O sea, está, está muy cañón. Pero bueno, ya más que hablar de, o sea, felicitarte y todo esto, yo quiero saber la verdad, o sea, como tu historia per se. O sea, a ver, ¿cómo nació el proyecto primero de Podcast Paranormal? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Por qué te gustan tanto estas cosas, güey? Pues fíjate que en parte es por la familia, pero ya sabes, ¿no? O sea, es una familia que le gustaban muchísimo estos temas, sobre todo a mi madre. Y yo de chiquitito, pues me interesaba en estos temas y lo escuchaba. Escuchaba, me gustaba mucho leer. Entonces empecé a interesarme en estos temas poco a poco. Pero hubo un evento que fue cuando yo tenía ocho años en Guadalajara. Que viene un programa muy famoso que es, bueno, era. Y usted, ¿qué opina con Nino Canún? Una persona que dijo que iba a haber una oleada ovni en Guadalajara. Yo nunca había visto un ovni. Estaba súper emocionado todo el día viendo el cielo, no pasó nada. Pero en la noche, efectivamente, hubo una oleada ovni súper impresionante. Y se me quedó marcado. ¿Pero cómo sabía esta persona? ¿O te acuerdas? ¿Cómo sabía que iba a haber una oleada ovni? ¿Por qué? Era una persona que decía que era contactado. Y entonces dijo que tenía un mensaje muy importante. Que estos, los seres de las estrellas y que los hermanos del cosmos, que le habían dicho que iban a empezar a hacer como ciertas presentaciones ante el público, digamos, para que no se pueda ocultar esa verdad. Y que iba a haber una oleada ovni en Guadalajara. Entonces yo no entendía muy bien, como que no comprendía muy bien que era un contactado, por ejemplo. Pero sí estaba muy interesado. Quería saber si era real. Entonces, esa noche, cuando los vimos, o sea, éramos varios, estábamos varios familiares. Cuando los vimos, yo definitivamente no tenía nada de miedo. Estaba súper, súper emocionadísimo. Sobre todo cuando ves a un objeto volador de este tipo, tan cerca. O sea, ya no es la luz a lo lejos que se mueve y que sabes que pudiera ser otra cosa. O sea, ya cuando estás viendo el aparato... Sí, tal cual. Sí, la tecnología ahí es impresionante. Y entonces, a partir de ese momento, cambió mi forma de lo que era la lectura para mí. Desde los cuatro años yo leo. O sea, me gusta muchísimo. Y me bebía los libros y cómics y cosillas así, ¿no? O sea, como lo que le darías de lectura a un niño. Ok, ok. Pero después de eso, yo estaba obsesionado con los ovnis. Estaba obsesionado con este tipo de cuestiones. Monstruos, fantasmas, espíritus, brujería. Y yo siento que para mi madre era muy difícil, ¿no? Porque, ¿qué le das de leer a un niño de ocho años? Tú que la tenías, tú eras ocho años cuando... Ocho años. Dios mío, o sea, yo creo que ya traías esa espinita desde que eras niño. Sí, sí, sí. Ya venías como encarrerado para este rollo. Así es. Ya estaba como predispuesto. Y cuando ocurre, pues obviamente el interés crece. Y ya era... O sea, me acuerdo, por ejemplo, una vez que estábamos viajando de Guadalajara a la Ciudad de México en autobús. Y yo lo único que quería para el viaje era un libro de ovnis. Entonces, por ahí me consiguió uno de mi mamá. Y en el viaje, así, yo no me dormí. O sea, yo iba así, leyendo, leyendo, leyendo. Y me interesa muchísimo, muchísimo. ¿Y a ti te han contactado algún ser extraterrestre? Cuando... O sea, después de ese avistamiento, yo... Hubo una cosa que después comprendí. Los avistamientos, digamos que el contacto. O sea, puede haber un avistamiento fortuito. Que de repente estás por ahí, volteas y en ese momento ocurre, ¿no? Ese es un avistamiento fortuito. Pero sí, y yo lo creo definitivamente, porque lo he comprobado por las personas con las que he hablado. Hay una conexión. O sea, sí es posible que ellos puedan leer tus pensamientos. Tienes que tener como que una manera de hacerlo. No es simplemente lo que tú piensas. Están en la misma frecuencia, podrías decirlo, como que está en una frecuencia similar. Es como ondas de radio, yo me lo imagino. Así es, exactamente así es. Y de hecho, cuando eres niño, estás como menos cerrado a todos los paradigmas. Claro. Que te imponen, por cierto. Si tú lo crees, cuando eres niño, estás como muy abierto a ese canal. Entonces, yo me di cuenta de que conforme iba pasando el tiempo, yo hacía ciertas pruebas. O sea, era como pensar mucho en que quería verlos, en que quería verlos. Y de repente, fortuitamente, ocurría. Pero con el tiempo, yo... O sea, tú estabas mentalizado de que querías ver. O sea, decías, quiero ver más, quiero ver más ovnis. Quiero ver más, quiero ver más. Y si te pasó que veías más. Sí, o sea, muchas, muchas veces. A los 14 años fue cuando hubo un evento en el que yo ya empezaba. Esa conexión como que ya era más limpia. Entonces, ya poco a poco se iban presentando más cercanos a mí. A los 11 años tuve un evento muy fuerte. Que yo tenía como una depresión infantil. Por cuestiones que estaban pasando en casa. Y en una carretera que está yendo hacia las pirámides del sol y de la luna. De día, en el atardecer. Todavía como que había una parte de mi mente, por las cosas que ya empezaba a escuchar en televisión y más, de que no era cierto. Pero yo estaba convencido de que sí, porque los había visto. Y que sabía que tenía como que esa conexión. Entonces, lo decía muy fuerte. Y apareció una nave a plena luz del día. Impresionante. Esa es la cosa yo creo que más bonita que he visto. En cuanto a este tipo de cuestiones, ¿no? La de sol y de la luna es en Teotihuacán, ¿no? En Teotihuacán, así es. ¿Y tú la viste junto con otras personas? No, esa vez estaba yo solo. A los 8 años estaban dos primas. Una tía, mi hermano, mi mamá. Y a los 11 años estaba yo solo. En otras ocasiones fue con, de repente, fortuitamente lo que comentaba, con personas, pero muy fugaz. Y esa vez a los 11 años fue súper claro. O sea, fue como es hacia ti. Oye, y hablando de la pirámide de la sol y de la luna, ¿tú qué opinas acerca de la chica que vive en Teotihuacán? ¡Ají, ají, ají! No acuerdo el nombre de la señora, pero ¿tú qué opinas acerca de... Bueno, de ella. A ver, ¿cuál es tu percepción? Eh, obviamente no es cierto. O sea, lo que pasa es que muchas veces nos mentimos. Y es cierto. O sea, a mí me ha pasado y le pasa a muchas personas. Y además, cuando de repente el mundo te aplaude sobre esas cosas, te comienzas a mentir a ti mismo. Y posiblemente ella sí crea que tiene un contacto y que habla el idioma extraterrestre, pero definitivamente no es así. O sea, ya cuando... No porque me haya pasado, porque al final el contacto yo lo detuve. Yo decidí tenerlo y ya no ocurrió. Ya no ocurrió. Entonces, ahora, de hecho ya como adulto con el podcast, es justamente por eso es que nace el podcast. Porque yo quiero conocer más allá de lo que puedo tener sobre libros, experiencias de personas, que les pido que por favor no mientan. O sea, yo de entrada voy a creer en lo que dicen. Y me doy cuenta de que hay muchos puntos y factores que se repiten entre las personas que no mienten. Inmediatamente te das cuenta. O sea, tú ya sabes identificar quién miente y quién no. Sí, ya. Ya. No en todo, por supuesto. No en todo. Es que justamente allá me acordé del nombre de la señora. Se llama Mafe Walker. Mafe Walker. O sea, le preguntan por qué hizo varios podcasts. Y si tuvieras esa comunicación tan directa, creo que son con los pleiadianos. Ah, ¿sí? Sí, güey. Creo que son los pleiadianos que ahorita están... Están muy sonados ahorita, unos de los pleiadianos. Pero le dicen, le preguntan, oye, ¿y qué opinas acerca del mundo de la guerra? Y dice, amor. Amor. Es que yo solamente amor. Yo creo que, de verdad, si tuvieras contacto con esos seres astrales y todo ese rollo, te dirían más que el amor. O sea, te dirían, hagan esto, hagan lo otro. No, porque quieran, amor, amor. ¿Y qué piensas? Amor, amor. Y sí, yo también le pregunté a mi mamá. Y me dijo que también como que no le creía a la Mafe Walker porque inclusive ya hasta fue a los premios MTV y todo ese rollo. Cobra también por este entrevista. Sí, ya sé. Dijo el gusgo y todo ese rollo. Pero bueno, pues ya cada quien. Pero bueno, regresando a tu carrera como podcast paranormal, porque para los que no han visto, lo tienen que ver que son episodios que duran muchísimo tiempo y hablan de todas las cosas panoramas, no solamente de una, de fantasmas uno, fantasmas dos. No hablan de los aluches, de los fantasmas, de las tulpas, de los ovnis, de los demonios, de todo. ¿Cuál ha sido tu experiencia más terrorífica? Son dos. Dos. Y fueron dos inmediatas. Hay una chica que va y habla mucho sobre duendes y chaneques, pero no porque a ella le guste el tema, sino que ha tenido la oportunidad de estar muy cerca en estas entidades. Toda la gente del sureste y de otras partes de Latinoamérica saben a qué me refiero. De los aluches. Sí, los aluches, los duendes, chaneques. Tienen diferentes nombres y son, creo, nunca he visto uno, creo que son cosas distintas. Ella, estando ahí, estábamos hablando de duendes, no tiene nada que ver con duendes, lo que pasó. Y de repente recordó que en un viaje descubrió sin querer el lugar donde había muerto un familiar. Entonces le pegó muy fuerte y cuando lo estaba contando, empezó a llorar. Yo, de hecho, de principio teníamos, como que no nos alcanzamos a ver bien el rostro y está oscuro. Yo pensé que se estaba riendo y me sacó de onda hasta que vi que estaba llorando. Entonces inmediatamente fue, está recordando esto. Yo le dije, no, cálmate, empezamos a hablar. Y las lámparas que tú ya vistes. O sea, podemos estar cuatro horas. De hecho, pueden estar prendidas todo el tiempo. Es como una luz de casa. Sí, es de corriente alterna, ¿no? Es de corriente alterna. De repente, cuando estábamos hablando, mi lámpara se apagó y luego la de ella. La cuestión estaba en que cuando yo estaba editando el podcast, pensé en no colocar esta parte porque sí sentí esa vibra muy, muy pesada. ¿Cuándo ella estaba hablando de eso? Cuando terminó de hablar de esto, fue como una confirmación, ¿me entiendes? O sea, termina de hablar de esto y cuando yo estoy tratando de decirle, oye, muchas gracias por decirlo, tranquila y etcétera, me apagan primero la luz a la mía. Y cuando ella como que responde hacia esta parte de la luz, le apagan su luz. Yo después edito el podcast, le cuento a un amigo que es colombiano, a Julio, y él va a grabar conmigo. Pero yo ya no había estado en esa casa porque salí de viaje. Regresando al aeropuerto, nos sentamos y yo le comenté, creo que tendríamos que, o sea, tendría que limpiar, literalmente limpiar, porque siento que hay una vibra negativa que se quedó aquí en el podcast. Empezamos a grabar porque no había tiempo, teníamos que grabar en ese momento. Él, al principio del capítulo, me dice, nos van a asustar. Ah, fue ese. Y yo pensé, sí, lo vi, que te dijeron, nos van a asustar. Sí, y yo, la verdad, de hecho, si ven mi reacción, yo estaba, así dije, no, o sea, él se está sugestionando por lo que le conté. De repente yo me di cuenta de que las luces atrás de él empezaron a bajar de intensidad. Y yo sentía que mi perro, mi perrita, estaba pasando cerca de mi pierna y pensé que ella había desconectado las luces. Sí. Entonces volteo a ver, le digo, dame un momento, volteo a ver si es la perrita que está al lado de mí. Pero no, la perrita yo la había sacado al patio y vivo solo con mi perra. O sea, solamente estábamos él y yo. ¿Entonces sentiste algo por las piernas? Todo el tiempo que yo sentí algo por las piernas, no había nada. Entonces, en ese momento yo le dije, oye, a ver, espérate, tú dijiste que nos iban a asustar, ¿verdad? Y me dice, sí, de hecho, detrás de mí, él no había visto las luces detrás de él. Me dice, detrás mío siento una presencia negativa muy fuerte. Y yo en ese momento fue como, le iba a decir, te estás sugestionando y pum, me vuelven a apagar la luz. ¡No! Hombre, se me fue el color. O sea, yo me, se me salió una grosería que no lo hago, se me salió una grosería y él me dijo, no, no, cálmate, cálmate, toma mi mano, etcétera, tranquilo y bla, bla. Y pum, le apagan la luz. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tenemos que parar en este momento. Paramos y entonces para tranquilizarnos hicimos un en vivo en Instagram. Estábamos platicando con la gente normal y de repente todos así al mismo tiempo empiezan a poner, hay alguien detrás de ustedes, hay alguien detrás de ustedes, hay alguien detrás de ustedes. Y yo dije, no, esto, esto está mal, tenemos que parar. Paré el, el, el en vivo, el en vivo y pasaron más cosas que obviamente ya son cosas que no, que no está viendo la gente. Pero me sentí súper tranquilo. ¿Qué otras cosas pasaron ahí? Cuando estábamos ahí, yo lo vi muy nervioso. Él es, él es muy, muy blanco, tiene los ojos azules, es como güerito y yo lo vi que estaba rojo. Entonces yo noté que él estaba nervioso, yo estaba más nervioso que él. Y le dije, mira, bro, no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Cuando en ese momento yo me quedé callado porque escuché un ruido en la habitación al lado. Y él me dijo, Fepo, ¿estamos solos? Y le dije, sí. Le dije, tú también escuchaste, ¿verdad? Y me dijo, sí, bro. Entonces yo pensé que alguien se había metido a mi casa. Y fui con, con todo el miedo del mundo a mi habitación. Abro la puerta, un frío así brutal. Que yo dije, no, esto es, esto es irreal, no puede ser, no puede ser. Acabamos de llegar de viaje. Y aparte de frío, en Mérida que se mete el frío. Pero sí había una explicación. Pero es, es algo muy raro. Bueno, habían prendido el aire acondicionado y lo que sonó era el control del aire acondicionado que había caído al suelo. Ok. Y eso fue. Entonces yo de repente ya dije, no, algo está pasando aquí. La cuestión está que cuando la gente lo ve, los, la comunidad paranormal, me dicen, oye, en el minuto tal pasa una sombra detrás de ti. Y yo dije, de estos dos capítulos, yo dije, mi brazo moviéndose en la luz. ¿Y si pasa? Tremendo. O sea, es, es una sombra muy, muy potente. O sea, literalmente tapa la, la lámpara, se queda un momento ahí. Antes de que pasara lo de esta chica, se va, ella cuenta lo de su tío y apagan las luces. Y cuando estaba, eh, Julio, primero había una sombra detrás de él y luego una sombra detrás mía. Es como si hubiera una persona parada aquí. O sea, algo que está haciendo sombra que no corresponde al espacio físico real. Exactamente, exactamente. Y yo de verdad, o sea, porque dicen, no, es que es el equipo de producción del podcast paranormal. No, o sea, no había nadie pasando por ahí. No, yo grabo solo. ¿Quién te ayuda con los en vivos? En los en vivos, sí, hay una persona siempre que me ayuda, que es Eduardo en este momento. Lalo. Ok. Lalo. Pero en ese momento, no. De hecho, yo los en vivos al principio los hacía solos. Sí. O sea, con otra persona y yo controlaba desde aquí. Ahí tienes como el switcher, ¿no? Así es, así es. Bueno, antes de pasar a la segunda más fuerte que te ha pasado, que yo imagino cuáles que hablamos en la comida. ¿Sí es esa? Sí es esa. Ay, Dios mío, otra vez hablar de eso. Me voy a poner los pelos de punta. ¿Cómo le haces para dormir, hermano? ¿Cómo le haces para conciliar el sueño, güey? Sabes que al principio me daba mucho miedo porque uno nunca sabe cuándo estas cosas van a pasar. Sí. Todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni no me da miedo. O sea, definitivamente no me da miedo. Al contrario, o sea, yo busco que esas cosas pasen. Todo lo que tiene que ver con brujería, entidades, que al principio yo era totalmente escéptico hasta que comencé a vivir estas experiencias, hasta que comencé a platicar con personas que me contaron cosas tremendas, yo ya empecé a tener como que un cierto detalle. Y cuando empiezan a ocurrir las cosas, es algo que siempre me decían los invitados y las invitadas, y que ahora yo digo, está bien que no creas en esto hasta que te pasa. Cuando te pasa, definitivamente, definitivamente lo crees. Como lo del fenómeno ovni, cuando vimos los ovnis que dices, no me queda duda alguna. Así es. Entonces, al momento de dormir, yo lo que hago ahora, que he aprendido gracias a la gente que ha estado ahí y también a la comunidad que te dicen unas cosas buenísimas, es yo no me voy a dormir si no está limpio el espacio. Ya no lo hago. O sea, es pongo un vaso con agua, una vela, limpio todo el espacio, literalmente limpio, o sea, barrer, etcétera, etcétera. Y uno se siente tranquilo consigo mismo y ya duermo muy, 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 muy tranquilo. Ok, es el poder de la mente. Bueno, a ver, cuéntanos cuál es la segunda experiencia más terrorífica, porque me están siguiendo muchas preguntas, pero no terminé, perdón, la primera, no te dejé terminar la primera. ¿Cuál es la segunda experiencia más terrorífica que te ha pasado? Híjole. De hecho, fíjate, son dos. Es que son dos más. ¿Dos más? O sea, es la que te conté, pero hay otra que ahora, es que esa fue una experiencia terrorífica, la que yo te conté, y ahorita se las resumo rápidamente. ¿Qué cañona es de esta cañona esa? Yo tenía en aquel entonces una novia, vivía aquí en la Ciudad de México, y teníamos una forma súper particular de dormir, que era siempre así. Yo dormía boca arriba, con mi brazo debajo de ella, debajo de la almohada, ella boca abajo, con su brazo sobre el mío. Entonces, tuve una pesadilla horrible, y me desperté por la pesadilla. Me quedé pensando en qué pudiera significar esa pesadilla, y como tratando de otra excusa y de las sueños. Sí, porque me desperté muy fuerte. O sea, fue un así despertar muy, muy fuerte. Ok. Y de hecho me acomodé para, pues, con cuidado de que ya no se despertara. Y ya cuando dije, bueno, ya me voy a dormir, ¿no? Ya tranquilo, no sé qué significa el sueño. Ya quitaste el brazo de abajo. No, lo dejé, lo dejé ahí abajo. Solo me acomodé, solo me acomodé. Y cuando fue tanto el tiempo que estuve despierto, que pasa esto, cuando acabas de abrir los ojos, no alcanzas a ver nada. Pero después tus ojos se acostumbran. Se van acostumbrando a la luz que hay. Y entonces, esta cama estaba justamente pegada a la pared, donde a mí me quedaba del lado derecho. Cuando ya me iba a dormir, noté una masa negra, como una sombra volumétrica en la pared. Y la volteé a ver. La pared era blanca. Era blanca. De tirol, así blanca. Y la volteé a ver. Haz de cuenta que aquí. Y volteé a ver la pared, como pensando así de, ah, caray, ¿qué es esto que está en mi cuarto, en la pared? Y de repente se movió. Y era un ser. Es lo que algunos describen como la muerte, pero no era la muerte. O sea, definitivamente no era la muerte. No era un ser humano. No sé exactamente qué era. O sea, hay unas explicaciones que me han dado. Yo no puedo decir exactamente qué era. Era una entidad muy, muy grande. Cuando se movió, inmediatamente cuando se mueve, pues me saqué de onda y esta entidad puso su mano derecha sobre mi pecho, me hundió en la cama y en ese momento yo ya no me podía mover. ¿Cómo era la cara de esa figura que se movió? Porque no era solamente un bulto, sino que tenía una cara, ¿no? Tenía una cara. Estaba como viendo hacia alrededor primero, como, como... Estaba como observando que no hubiera alguien más. Entonces tenía esta como capucha negra. O sea, era como que todo el cuerpo fuera esta cosa negra, pero cuando se movió se destapó la cara. Era casi como un humano, pero no era humano. Tenía como la piel blanca pegadísima a lo que sería como el cráneo. Y un detalle por el que yo digo que no era humano es que la piel, digamos, de los labios le corría por encima de los dientes y hasta dentro de la boca. Como una sola pieza, pero se notaba que existían dientes debajo de esa como piel blanca. Y los ojos, parecía que no tuviera ojos, pero estaban muy profundos adentro. Eran los ojos muy pequeños y negros. Sí estaban ahí. Entonces este ser observó un momento alrededor. Yo lo estaba viendo atónito. O sea, totalmente estaba... Pues no me podía mover, pero estaba asombrado. Sí, estaba en shock. Estaba en shock. Fue muy rápido. Y de repente... O sea, fue muy rápido este rollo. Sí, o sea, es que a lo mejor lo voy contando y serán dos minutos, pero fueron 10, 15 segundos. Ah, o sea, apareció rápido. Sí, o sea, hizo rápidamente el movimiento. ¿Puso la mano aquí? Primero me puso la mano. Después observó alrededor y directamente hacia mi rostro se acercó. Y en ese momento me gritó y me dijo dos frases. Me dijo, aléjate, aléjate de ella. Pero fuertísimo, fuertísimo. Y cuando grita, expide como una energía que la realidad atrás como que la... Como cuando salgas, así. Pero era como energía que expedía. Súper fuerte. Y por el susto cerra los ojos, obviamente. Entonces cerré los ojos, me quedé ahí. ¿Cómo era su voz? Grave, o sea, grave, fuertísima. Es que es bien raro, porque por eso digo que no era humano. O sea, es que no es una voz humana. Es como gritar con toda la potencia, así, fuertísimo, pero controlar el... El sonido. El sonido. Entonces fue una... Aléjate, aléjate de ella. Pero fue así, fuertísimo. ¿Así con ese tono que hiciste? Mucho más grueso. Mucho más... Aléjate de ella. Algo así. Algo así. Muy, muy grave, muy fuerte. Entonces me espanté. Lo sentí que estaba todavía por ahí, porque se siente... O sea, tiene el sonido de la respiración. O sea, es algo que está ahí físicamente. ¿Escuchabas la respiración de esa? Sí, fuerte. ¿Así? Sí, es fuerte. Se para de repente la mano. O sea, yo creo que ya era nada más dar el mensaje. Suelta su mano. Y en ese momento yo, pues, o sea, literalmente me separo de la cama otra vez. O sea, regreso. Y yo tenía los ojos cerrados porque tenía miedo. Pero justo en ese momento cuando él se separa, mi novia empieza a llorar. Entonces yo con los ojos cerrados yo le dije, ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Me dijo, no, o sea, dime que fuiste tú, por favor. Y le dije, ¿qué pasó? Y empezó a llorar. Y me dijo, es que escuché un grito fuertísimo y no me podía mover. Ella estaba despierta desde el momento en el que el lente apareció. Pero no se podía mover. Ella sintió cuando yo me movía, que me estaba acomodando y se despertó. Pero a partir de que el ser puso la mano sobre mí, ella tuvo esa sensación de cuando se le sube el muerto. Ya no se podía mover. Como ella estaba boca abajo, ella no vio al ser, pero sí lo escuchó gritar. No escuchó el mensaje o no lo sé, pero sí escuchó el grito. Entonces nos levantamos, yo prendí la luz y la habitación estaba vibrando con una energía muy potente. Entonces yo la quería como consolar porque ella estaba llore y llore y llore y me decía, no te acerques a mí. Yo le decía, no, tranquila. Me dijo, no, no, no. Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú. Le decía, no, tranquila. Me decía, no, no sé quién eres tú. O sea, estaba... Ella estaba más en shock que yo. Yo me puse súper nervioso. En ese momento le hablé a mi madre y antes de que sonara, ya estaba ella levantando el teléfono. Y me dijo, acabo de tener una sensación horrible. Esto fue en la madrugada y sabía que algo te iba a pasar. Tomé el teléfono para marcarte y entró tu llamada. Le conté lo que había pasado y al día siguiente, esta chica estaba volando. O sea, yo la llevé al aeropuerto, voló de regreso a Mérida, que es de donde es ella. Y mi madre, esa madrugada salió, llegó a México, hicimos las maletas con todo lo que pudimos y me fui. O sea, yo ya no quise estar en ese lugar. Cuando movimos la cama, abajo de la cama, pues yo aventaba como que todo lo que no sabía dónde poner, lo dejaba allá abajo. Había un tripié de aluminio que justo debajo de donde estaba, digamos, o apareció este ser, el tripié se había fundido hacia la pared. Oye, ¿sabes que hubiera estado bueno que hubieras tomado foto de ese rollo? Que me hubiera quedado con el tripié. Eso hubiera estado bueno. Me hubiera quedado con el tripié. ¿Que tú hubieras quedado con el tripié? O es que luego cuando pasan ese tipo de cosas tan shockeantes, veo que ni siquiera piensas en eso. No. Y ahorita que te estás dedicando más al podcast panormal y todo, ya lo que haces y cualquier cosa tratas de filmarlo, ¿no? Sí, claro. No, ahora cuando hemos salido y que de repente tengo todavía que tengo que hacer una salida para tomar evidencia ovni de ser posible, pero tiene que ser con ciertas personas en específico. Ahora sí quiero tener evidencia de esto, no nada más la palabra de las personas. Cuando pasó eso, recuerdo que eso se fue a la basura porque yo pensé que, pues, podía tener algo malo. Claro. Nunca pensé en juntar una evidencia de esto por una razón. Pensé que nunca se lo iba a contar a nadie. O sea, era algo que, como fue algo terrible, Claro, claro. Dije, no se lo voy a contar nunca a nadie. Claro. Porque además no sé ni siquiera qué es. Oye, pero exacto, es lo que te iba a preguntar. Ya algunas personas te dijeron más o menos qué pudo haber sido. Sí. Pero tú, ¿qué sientes? Bueno, ¿qué dicen las personas que, los santeros que era eso? Me lo dijo una santera y luego me lo dijo un amigo que está en el proceso de ser santero. Ok. Que es una entidad que se llama Elegua, que lo representan como un niño, es un santo que lo representa como un bebé. Pero en realidad, este ser no es así, sino que te ve a ti o te puede llegar a ver a ti como un bebé. O sea, te protege como un padre. O sea, es como un padre y un bebé al mismo tiempo. Digo, yo no soy santero, es lo que me han comentado, y que este ser tiene una naturaleza terrorífica, pero no significa que sea malo. Al contrario. De hecho, el mensaje que me dio tenía todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Sí te protegió de algo. Sí. De hecho, de lo que te contaba, o sea, no fue una sola vez. Las siguientes veces a mí me daba miedo y cerraba los ojos, de plano. Pero estos mensajes que él me fue dando. Oye, ¿nunca le contestaste algo? No va pues con el miedo, no va así de... No, es que sí te congelas. O sea, ¿sabes? Sí, no lo dudo, no lo dudo que te congeles. Es... Va más allá de lo que uno puede explicar. Te voy a contar algo que es una experiencia terrorífica. Ok. Ahora que lo recuerdo, pues no me dio tanto miedo, pero esta sí. Y esto es de verdad, o sea, es... Es algo que me ocurrió que quisiera que no me hubiese pasado porque sí sentí mucho miedo. Pensé que... Esto no lo sé, esto no lo sé. Creo que no. Y ahora... Estaba... Vivíamos en una casa, yo vivía en ese entonces con mi madre, ya en Mérida, en Yucatán, y teníamos una casa que era muy, muy grande. Era muy grande. Entonces había una habitación grande en la parte de abajo donde pasaba todo el patio, la parte de al lado. Y en frente de la casa, digamos, no había casas, era un lote baldío donde está así, pues... Bueno, o sea, hay como plantas y está acercado para que no entres y hay un árbol muy grande. Entonces, yo viviendo en esa casa, se me ocurrió poner una oficina de producción de video y fotografía, etcétera, en ese cuarto para darle un uso. Tenía un escritorio muy grande, estaba trabajando, estaba editando un video. Ya era muy tarde, eran como las 2 de la mañana, más o menos, y 2 de la mañana, más o menos, calculó. Y mis perros, cuando escuchaban un ruido o algo, pues ladraban. Entonces, de repente, yo los escuché que no estaban ladrando, sino que estaban haciendo este sonido que hacen cuando tienen mucho miedo, como chillando. Sí. Entonces me paré y me asomé por la ventana y los vi y pues no hay nada, ¿no? Y les digo, hey, ¿qué pasa? ¿no? Pero estaban, o sea, tenían miedo. Y dije, bueno, o sea, a lo mejor cosas de perros, ¿no? Hay cosas de perros, ¿no? Dije, qué raro, ¿no? Pero bueno, me volví a sentar, pero ya me sentí como intranquilo, porque mis perros no son así. Entonces, es algo anormal para, es algo anormal. Y pensé, dije, los dejo pasar, este, algo. Y en ese momento, cuando estaba como pensando en la ventana, donde yo previamente me había asomado, pasó algo. ¿Qué tal? ¿No te valió? No, era mi patio y después de, de la pared, digamos, del patio, estaba ahí enfrente del loteo al día. Entonces, tu ventana daba al patio. A mi patio, donde estaban los perros. Sí. Entonces, de repente, pasa algo, pero como una persona. Entonces, yo lo vi rápidamente y pensé, no, 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 me lo estoy imaginando. ¿Se habrá metido alguien y por eso están así los perros? No, ya lo habrán atacado. O sea, esta es su casa y ellos la van a proteger. Y yo seguí escuchando a mis perros, pero me quedé viendo la ventana, pensando que a lo mejor me lo había imaginado. Y viendo directamente a la ventana, lo veo pasar otra vez. Mira, te lo digo y me erizo. Ok. Lo veo pasar, lo veo pasar y era, era una entidad. O sea, era, no era una persona, era algo con forma de persona. Es la en el man parecido. Era como una forma blanca, o sea, esto no era algo así como volumétrico negro, era una forma blanca que pasó. Y cuando pasó, yo, me dio tanto miedo que en... ¿Era una forma blanca? O sea, ¿era luz o no brillaba? Imagínate una persona blanca, como describen a los seres extraterrestres, pero blanco, 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 blanco y muy, muy alto. O sea, más alto que una persona normal. O sea, la ventana está, digamos, más alta que el pato. ¿Sin ropa o iba con ropa? No, 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 solamente una forma humanoide. Forma humanoide. Forma humanoide. Ok. Pasa y yo en ese momento, obviamente ya viéndolo, no era una persona. Entonces, me dio tanto, tanto miedo que ya no me pude levantar. O sea, yo me quedé sentado y me di cuenta de que todo mi cuerpo estaba... O sea, empecé a sudar de una manera tremenda y no podía pararme porque tendría que salir así del escritorio y pasar cerca de la ventana. Me dio tanto miedo que agarré mi teléfono y le marqué a mi madre que estaba durmiendo arriba. Y le marqué, me contestó y le dije, por favor, baja. Cuando ella bajó y me vio desde la puerta, ya cuando tuve ahí a mi madre, tomé valor y me paré. Yo temblaba y el sillón, que era como de piel, de esos de piel negra. Sí, sí, sí. De verdad, o sea, es que había como un vaso de agua. O sea, yo había sudado tanto que estaba mojado. Y yo fui y lo primero que hice fue agarrarla de las manos y le dije, no, no puede ser, o sea, tienen que pasar los perros. Y me dijo, tranquilo, tranquilo. Le dije, no, no, no. Le abrí la puerta, entraron los perros con la cola entre las patas. Y si yo pasaron con la cola entre las patas. Sí, entraron, tenían mucho miedo. Esa noche durmieron ahí. Yo ya no me quise asomar. Dije, no sé qué fue, no sé qué fue. Al día siguiente, ahí está el tema. Una persona esa noche se había cruzado al lote valdío y se colgó. No manches. En ese árbol, de verdad. Esa noche. Pero entonces, yo creo, bueno, por lo que yo veo, no era esa persona. Algo estaba rondando una energía ahí. No lo sé. Sí, o sea, eso tratando de darle una explicación a ese rollo porque... Sí, porque es un evento único. ¿Qué pasará? O sea, ¿qué pasará con esa gente que decide terminar con su existencia? Sí, es algo así. La verdad, eso fue, no sé, me dio muchísimo miedo. Por esa razón, los temas que tienen que ver con brujería, fantasma, entidades... ¿Te da respeto o miedo? Respeto porque le tengo miedo. Ok. Le tengo mucho miedo. Yo la sensación que recuerdo de esto es como, me imagino como cuando un conejo ve en ese momento a, pues, un animal que ya lo tiene ahí. Se dejan de mover, se quedan congelados. O sea, y es lo que me pasó. O sea, es que de verdad yo ya no me podía parar de la silla. Y es solamente la visión de algo. Que también siento que, dependiendo de la energía que veas, es la vibra que te da. Es lo que he escuchado como en muchas historias. Cuando ves un ser de luz, te transmite tranquilidad. O sea, hay muchas veces que ven extraterrestres. Así es. Que te dan paz. Así que dices, wow, o sea, me dan paz. Si tú viste algo así y no te dio paz. Sí, no, no, no. Por ejemplo, yo te conté ahorita en el podcast que grabamos de cuando vi un ovni, yo me sentí emocionado. Dije, ay, qué miedo. Dije, ay, qué padre. Pero cuando ves una energía densa, el shock que te da, la energía que te da. Así es. Es así. Es así. Y es por eso que a mí yo le tengo mucho respeto a eso porque también me he dado cuenta que cuando uno habla mucho de estos temas, entras como en un canal de energía con las personas. Tú estás en la frecuencia. Sí. Y las cosas empiezan a ocurrir. Es, es normal. O sea, es como si yo voy a, a, a un restaurante, pues va a oler a comida. Claro. Es así. Entonces, si estás hable y hable y hable de esto, me decía, por ejemplo, Julio, me dice, mira, es como que tú sabes tocar la batería y yo sé tocar la guitarra y empezamos a platicar con alguien que sabe cantar. Vamos a armar una banda y va a salir música de esto. Entonces tú estás en ese canal y empiezas a hablar con estas personas. Por eso, ahora, cuando van al podcast, ahora, yo hago un pequeño ritual previo en el que no creía, ahora ya creo, que es el del agua y la vela. Sí, 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 Ya lo hago siempre. Oye, ¿y en qué crees? A ver, quiero ver, ¿crees que existe Dios? ¿No crees que existe? Sí, creo que existe, pero no de la manera en la que... ¿Crees en Jesucristo, por ejemplo? Ah, sí, por supuesto. Bueno, ya le iba a imponer yo mis creencias. Qué horror. Imponlas, venga. Le iba a decir, como Jesucristo, como Maestro Ascendido, no, perdón, ¿cómo crees que existe Dios? O sea, ¿cuál es tu percepción? Con todo el respeto de las personas, con todo el respeto de las personas, esto, tómenlo, no nada más, es mi opinión, no quiere decir que esto sea así. En las cosas que a mí me gustan mucho, que he estado estudiando toda la vida sin querer, o sea, pero lo he estado estudiando, hay una información que me parece que es muy valiosa, que dice que Jesucristo, que evidentemente existió, y cuando decía que hablaba con su padre, era porque él es un ser humano, pero que previamente había sido un ser de otro lugar, que decidió estar en un cuerpo humano para poder como limpiar un poco las energías de este planeta como humano. Pero eran muy densas, si te pones a pensar en esa época, las energías y todo, todo era muy denso, porque imagínate cómo estaba la sociedad en ese entonces, y ahorita está mal en ese entonces, imagínate. Y efectivamente, o sea, de existir, pues ayudó muchísimo. Entonces, sí creo que él no era tal cual como se le reconoce el Hijo de Dios, pero sí era una persona ascendida, con una inteligencia impresionante, que además, previamente había tenido existencia, que lo llevó a ese punto lo más alto posible, y que su gran regalo fue regresar a este planeta como un ser humano para ayudar a arreglar estas cosas, porque es una decisión muy grande. Imagínate estar como un ser ascendido y de repente decidir bajarte por gusto propio. Por supuesto. Por la misión supongo que tenía como de ayudar. ¿Tú has hablado con él? ¿Has intentado hablar con Jesucristo? No. 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no te nace eso? ¿O con quién tú hablas de tus cosas o de que te ayude? Híjole, es que creo que Dios no es tanto como una energía, sino que creo que Dios es todo. Dios es un equilibrio, es algo que perpetúa las cosas, es como el que le dicen el gran arquitecto, y es una conciencia consciente de sí misma, pero al mismo tiempo tú formas parte de eso. Entonces, si tú quieres hablar con Dios, sea cual sea tu creencia, pienso yo, que tú puedes meditar en casa y vas a hablar con Dios. O sea, la respuesta siempre le vas a tener tú. Con el universo. Sí, el universo y el todo. El universo y el todo. Pero ¿tú crees que Dios tiene cierta conciencia, voluntad de que pueda llegar y ayudarte en algo así? No, pero creo que otro tipo de seres sí. Es que exactamente. Así es. Mira, yo estoy entrevistándolo para que ustedes lo conozcan más, y hace casi la mitad de las respuestas. ¿Pero por qué? O sea, ¿no crees que Dios tenga? ¿Por qué? O sea, entonces, ¿quién crees que sí? Es que no sé exactamente qué sea. Ok. Yo una vez cometí un error de por no creer, pedir algo a alguien, y ocurrió. Y tuve que pagar esto un tiempo. ¿Cuántos años fueron eso? Cinco. Cinco años. ¿Dormías bien esos cinco años? No. Ok. No, definitivamente no. Y también siento que muchas de las cosas que pasaron, que me ha costado trabajo. De hecho, por ejemplo, perder el contacto y saber que lo voy a quizá recuperar dentro de mucho tiempo. ¿El contacto? El contacto con seres extraterrestres o lo que sea que son. ¿Tú crees que eso te contaminó? Yo llevaba una vida contaminada. Yo decidí llevar una vida contaminada. Porque era divertido en ese momento. Sentía que me podía comer el mundo. Y también, de la misma manera, uno cuando está como en ciertos ambientes, se pierde un poco. Yo estaba, había estudiado cinematografía. ¿Dónde estudiaste cinematografía? Aquí en la Ciudad de México. Terminé en una escuela privada que se llama, bueno, ahorita se llama SEC. Es Indie Films. ¿SEC no es el que está en el Pedregal? No, no, ese es, si no me equivoco, es Arte 7 o Centro. Centro. Ok. No, es otra. Pero, o sea, fue en esa época cuando estabas estudiando cinematografía, que el ambiente, tú, lo que tú querías de la vida, te llevó, ¿por qué decidiste tú, este, hacer un trato o a ver este, o sea, cómo decir, a ver si es cierto, porque después te di cuenta que exististe. Sí, fue por eso. O sea, tú lo hiciste por ociosidad. Estaba leyendo un libro. O sea, yo me había dado cuenta de que todos los seres humanos tenemos el poder de construir lo que vamos a tener en el futuro. No importa que sea, tú tienes el poder de construirlo y yo lo llevaba a cabo todavía, pero ahora desde un punto de vista o bueno, desde algo positivo siempre. Entonces, en aquel entonces era muy fácil pedir lo que sea y siempre ocurría. Estaba como muy pendiente de que las cosas pasaran tal cual y como yo quería. Entonces un día estaba viajando y había comprado un libro de un autor que no me gusta. No voy a decir su nombre por por respeto, pero era un libro de un autor que no te gusta. Sí, porque cuando iba a viajar como en el lugar donde estaba no se habla principalmente el idioma español. Fue lo único que encontré en español para poder leer en el viaje. ¿Dónde estabas? ¿Cómo? ¿En qué país estabas? Estaba en Holanda. Estabas en Holanda. Y compré un libro. En español. No voy a decirme, no importa. Es Pablo Coelho. El libro se llama La bruja de Portobelo. Ok. Ese libro, los que lo hayan leído, saben que al principio dice Pablo Coelho, que es totalmente real lo que cuenta. Es una historia. Pero lo importante no es lo que está contado en el libro, sino que más o menos a la mitad cuenta de cuando él, en Brasil, junto con un amigo, tenían una banda. Y entonces pidieron a una entidad que los hiciera famosos. Y los hizo famosos. ¿Paulo Coelho dijo eso? Claro. Está en el libro de La bruja de Portobelo. ¿Quién vi era el del alquimista? Sí. Pero justamente eso fue lo que le cambió la vida. Porque descubrió que era real. Y también él tuvo que hacer un proceso para eliminar esto que él había pedido. Entonces yo dije, no, la verdad sí me estaba gustando el libro. Y ya había leído El alquimista. Y dije, no. Y entonces pedí algo que era imposible. Así, totalmente imposible. Aterrizando, ocurrió. Algo que era totalmente imposible. Entonces. Pero lo cambiaste por algo que no era tan cañón. O sea, no dijiste que ibas a dar tu cuerpo ni nada raro. No, o sea, exacto, porque. Fepo dijo que si alguien le preguntaba, iba. Así de fácil. Así de fácil. Yo dije, si es así y alguien me pregunta, o sea, yo obviamente no, no profeso ninguna religión. Si alguien me pregunta, yo voy a decir que profeso esta religión, la tuya. Sí, y te voy a presentar como, como lo que eres y voy a decir que tú me diste lo que pedí. Y dije, bueno, no pasa nada porque no es cierto, no va a pasar. Uno y dos. Tenía una caducidad. Porque alguien me le pusiste una caducidad, una caducidad. Entonces, obviamente nadie me iba a ir a preguntar cuando ocurrió. Tú no es que yo, yo me sentía súper mal porque de verdad, o sea, es que la gente me preguntaba, o sea, yo estaba en una fiesta y de repente era así como que una persona se acercaba a mí y me dice, oye, tú sabes algo de esto? Así de dónde surgió esa pregunta? Y yo sabía que tenía que responder con la verdad. no te decía este tú que religión profesas, no te decía de la nada. Oye, tú qué rollo con este? Qué ubicas esto? Qué opinas de esto? Sí, directamente. Qué saber algo que, porque esto yo también lo había dicho en este en su podcast, FEPO, pero ya aprovecho para preguntarte tú qué sentiste cuando te preguntaron por primera vez ese rollo? Desde qué pasó? Y la primera vez que me lo preguntó, de hecho, recuerdo la primera persona que me lo preguntó. Estaba en una fiesta, era una fiesta de rockeros y yo era el único que no, no estaba. Nunca me vestió así realmente de rockero. Estaba sentado en una silla muy aburrido y él, yo creo que me había aburrido. Se sentó al lado de mí y me preguntó directamente eso. Entonces, la verdad es que me dejó frío. Estaba, estaba muy confundido, pero sabía que tenía que decir la verdad y lo hice. Tiempo después conocí a una persona que me ayudó con esto y me dijo, mira, lo que es bueno para uno es malo para otro. O sea, para un ratón, el gato es un monstruo, pero para ti es una mascota. Entonces, las cosas buenas y malas dependen de muchas cosas. Es subjetivo, es subjetivo, aunque sí podemos reconocer la maldad como tal. Entonces tú puedes cambiar las cosas. Si tú tienes un tiempo de expiración, tú cumple eso, pero tienes que cambiar las cosas. Ahora tienes, tienes que cambiar ese punto. Recuerda que, o sea, esta entidad no se acercó a ti. Tú te acercaste. Le pediste. Ahora en el podcast me han dicho juega la ouija, hace estas cosas. No, eso me da gusto. No, y se lo digo a las personas. Tengan mucho cuidado. O sea, en mi experiencia, lo bueno es que al final no pasó nada malo. Es deben de tener mucho cuidado porque este tipo de cuestiones que nos pueden parecer risibles, que nos pueden parecer ridículas. Quédense en esa idea. No se acerquen a estos puntos, a estos focos, porque la ouija y este tipo de cosas es muy sencillo. Es una puerta. Puedes no creer en la puerta, pero no la dejes abierta. Es como también, si es cierto, los más avanzados lo llaman como abrir puertas. Sí. Yo también siento que la ouija puede ser, por ejemplo, como un radio que está sintonizando una señal. Así es. A ver qué te encuentras. Así es. Pero la cuestión es que no se quede en el aparato. Sale. Exactamente. Porque tú tú estás llamando a esa energía y puedes salir. Si has sabido unas cosas de la ouija, tremendamente. Sí. Espantosas de la ouija. Espantosas. Yo creo que. O a ver, alguien alguna vez ha escuchado algo bueno. Lo mejor es que digas no se movió. Pues está, está Olga Bathory, la de Tik Tok. ¿Ah, sí? Me dijo, yo leo, cuando le dije esto, oye, lees las cartas a la divasa, Dijo, yo leo tarot, leo cartas, este, y leo ouija. Y yo, espérame, espérame. No, yo no quiero que lees la ouija o algo así. Pero es cierto, si no se mueve la ouija, yo creo que es, no hay señal todavía, güey. Porque hay gente, yo he visto, vi un stream en Twitch, de unos streamers que decían, ah, y yo estaba nervioso porque yo sí me sugestiono cañón a veces, güey. Dije, no manches, no sé qué, y no se movía, creo que luego se empezó a mover. Pero luego, si no, la gente dice, no, pues si no le pasó nada a XY persona, no pasa nada. No es que no pase nada, es que agarra la señal incorrecta y a ver qué te pasa, mano. Claro, claro. Y además es muy probable que si agarras una señal, no sea algo bueno. O sea, piénsalo así, ¿qué entidad va a estar por ahí esperando que alguien abra una puerta? Claro. Tienen asuntos pendientes. Las energías positivas, pues tú las llamas y ya, ¿no? Exactamente. No es como que, ay, qué raro, no, pues llamas a una energía positiva y le invocas. Así es. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Tú crees en Los Ángeles, por ejemplo? Sí, pero no, no. O si yo invoco a, no sé, a Metatron, que es que existe un Metatron, que es que si exista un San Miguel Arcángel, igual no como lo pinta la religión católica. Exactamente. Que eso todos estamos con la duda, ¿no? Pero a, porque otras religiones coinciden con San Miguel Arcángel, llamándote de manera, pero es la figura protectora. Sí. No sé, este, qué otro, como en qué concepto lo tendrá o algo así. ¿Tú crees en eso? ¿crees en Los Ángeles o no? ¿Cómo es ese rollo? Yo estoy convencido de que hay entidades que están, por supuesto, superior a nosotros en muchos aspectos espirituales, de inteligencia y emocionales. Estos seres que están por ahí, o sea, no creemos que somos la punta de la pirámide, pero no es cierto. Es lo que podemos percibir con nuestros sentidos y creemos que estamos en la punta de la pirámide. No es así. Ni en este planeta, y por supuesto no en el universo. Es que la Tierra es un planeta de ego, es un planeta de tercera dimensión, de dualidad. Es mucho ego también. Es eso, porque nosotros estamos en una tercera dimensión. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podríamos nosotros reconocer a un ser que está en una cuarta o quinta dimensión? Cuando ni siquiera lo podemos entender. O sea, los científicos se rompen la cabeza explicándonos la cuarta dimensión. Por la vibra, ¿no? Pues yo creo que por la vibra. Pero si tú estuvieras en la cuarta dimensión, tú sí podrías ver la tercera dimensión. Y una persona, que fue el que me dijo, mira, no va a pasar nada, tranquilo, lo vamos a poder arreglar. Este amigo me hizo una referencia que me parece muy interesante en cuanto a Los Ángeles y otro tipo de entidades. Una vez, yo rescaté un gato. Estaba en mi departamento, escuché un gatito llorar en la noche, estaba llore, llore, llore. Entonces bajé, y el gato tenía mucho miedo. Lo atrapé, me mordió, pero yo lo atrapé, y pues lo cuidé, creció, y era una gatita hermosa. Esa gatita era súper agradecida, súper agradecida, pero la cuestión es esta. Yo no soy un dios, yo soy un ser humano común y corriente, pero para ese gato, que estaba llorando, aparecí de la nada. Ese gato no le puede decir a otros gatos que en un momento de dolor, cuando estaba pidiendo a lo que sea, algo, le cambió la vida totalmente. Y ella, esa gata no me debe nada a mí, absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros le pedimos a estas entidades, por eso hay que tener mucho cuidado, porque igual pudo haber llegado una persona que dijo, ay no, cállate gato y te tiro a la basura, ¿cierto? Sí, existe gente mala. Existe gente mala. Entonces, cuando nosotros pedimos hacia estas entidades, que se les puede decir ángeles o más, sí definitivamente pueden escucharnos, sí definitivamente pueden decidir, desde ese punto superior al nuestro, nosotros seríamos el gato y ellos serían el humano, ayudarnos o no. Y la idea de que les debemos algo, no me cabe, ¿me entiendes? Creo que sí lo hacen por bondad. No creo que, no creo que le debamos algo, algo que no te dije en el podcast, es lo último que falta, lo único que falta decirte. A ver, a ver, a ver. Yo vi, creo, porque hasta, no sé si lo aseguro, a San Miguel, güey, porque yo, justamente, yo estaba muy metido en ese rollo, y para mí yo decía, no, que San Miguel Arcángel, así como que, a mí me daba como cierta fuerza, güey, así como de empatía, como de, me cae bien, o sea, es una figura que me siento chido. Ajá. Y fue de reojo, por eso digo, güey, fue su gestión mental, güey, pero este, bueno, no de reojo, devolteé a mi cuarto, cuando vivía en Querétaro, y lo vi parado, con su espada, en una, estaba raro, porque en vez de estar así, estaba como así, ajá. Este, y dije, cabrón, pero así, o sea, como de esas cosas que te impresiona, vuelta y luego ya no estaba. O sea, fue como un vistazo, y cuando regresaste a la vista, ya no estaba. Sí, sí, porque no fue de, así como que lo veía en la tele, así como de, de reojo. Ajá. No fue así. Así, así de, ah, cabrón. Yo tengo una idea de eso, de hecho, hay unas pruebas que se hicieron, y que, la percepción humana, la memoria, el recuerdo, y la forma de las cosas, se construyen en tu mente, y después las entiendes. Entonces, las personas que de repente, por ejemplo, han visto seres extraterrestres, un grupo de personas, y lo dibujan, todos se parecen, pero no son exactamente iguales, porque es un momento fugaz, es muy rápido. Exactamente. Pero, hay algunas historias que tienen que ver con, seres que dicen que son interdimensionales, lo que ustedes quieran creer, cada persona que los ve, los ve como algo, que puede reconocer. ¿Me entiendes? Sí, yo lo vi pintado, como la figura, o sea, porque yo tengo una concepción, de cómo me lo pinta la religión católica, igual es, él es una, una luz enorme, o igual es una bolita azul, así. Así es. Igual, ¿cuál es la realidad? No, pues yo creo que, Fepo es así, porque me lo han pintado, me lo han descrito, me han contado, creo que es así, lo veo, y pues, es diferente. Así es. Es como la percepción que tengas, de la realidad, ¿no? A lo mejor tú sentiste, la presencia de esta entidad específica, y entonces tu mente, cuando volteaste, a lo mejor lo viste en su verdadera forma, pero tu mente lo reconstruyó como tú lo reconoces, porque era él, o sea, no era otra cosa, no te lo imaginaste, o sea, estaba ahí, pero va a ser como tú lo reconoces. Yo creo eso, creo que puede ser así, creo que puede ser así, porque creo que son seres que no tienen un cuerpo físico como el nuestro. Ah, no, eso estoy seguro, bueno, cada quien tendrá su opinión, pero a mí se me hace iludio que tengan, yo creo que son energía, una cosa son los extraterrestres, que yo creo que sí se pueden tocar, así es, y otra cosa son las energías, y todo ese rollo. Tú, a ver, yo no te pregunté algo, este, hace rato, pero quiero saber, tú crees en la teoría de Darwin, o si crees que el ser humano viene de, de otros planetas, así que somos de diferentes razas, ¿por qué te lo pregunto, güey? Tengo mi teoría, de que somos los únicos animales, a ver, he estado yo en San Antonio, creo que fue en diciembre de este año, no, en el año pasado, en febrero de 2020, yo vi a un gato, a menos 15 grados centígrados, un gato, dos noches, lo abrí la puerta, obviamente, se llama Garfi la hora de ese gato, este, y entra y sale, pero no se murió, güey, es un gato, güey, un perro, este, tú tienes zapatos, no, ¿por qué somos el único animal que tenemos que, que el clima, que no sé qué, que somos muy sensibles, cuando, a ver, si la teoría de Darwin es cierta, entonces, deberíamos ser una roca, no, pues ya, todo lo que hemos pasado con 100 mil años, somos una roca, de que estamos a cero grados, y no nos pasa nada, en 15 minutos, te saco en 15 minutos a cero grados, hipotermia, ya se está aquí, y Fepo sacando espuma, es mi teoría, güey, tú si crees en lo de Darwin, o qué crees que es el ser humano, bueno, es en dos partes la respuesta, sí, sí creo, que creo que es evidente, la evolución, en las especies, incluyendo al ser humano, como una especie en el planeta Tierra, sin embargo, creo, que la razón de que pasan estas cosas, es que, en nuestra evolución, sí creo que hubo un momento, o varios, no de ayuda, sino más bien, de experimentación, con, la especie, el animal, del que nosotros, formamos parte, formamos parte, o sea, que en algún momento, posiblemente, lo que dicen los sumerios, y también, bueno, muchas otras culturas, en algún momento, estos dioses, que venían de las estrellas, en estos, pues, naves, o sea, porque básicamente decían escudos brillantes, pues, es una nave espacial, ¿no? Que llegaron, tomaron a estos simios, o primates, que ya estaban con estos rasgos de inteligencia, los modificaron, para darles como ese empuje evolutivo, y, obviamente, en ese empuje evolutivo, pues, como que nos zafamos de esa cadena, y entonces, nos dan inteligencia, una inteligencia mayor, por decirlo así, una inteligencia mayor, porque siempre hemos sido inteligentes, nos dan una inteligencia mayor, y entonces, se suplen ciertas cosas, de la evolución, nada más, o sea, como detalle, los seres grises, que todo mundo describe, por ejemplo, tienen un rasgo de boca, o, de los orificios, digamos, de lo que fue en algún momento, sus orejas, pero, esa boca, los que, muchas que se describen, cuando ellos, tienen este problema, proceso telepático, algunos de ellos, hacen un ruidito, que dicen que es como un ratón, porque, en algún momento, ellos, que, modificaron su genética, si se alimentaban, y si hablaban, pero, al momento en el que, ya, hacen un empuje genético, y pueden utilizar la telepatía, super abiertamente, entonces, obviamente, la evolución, va haciendo que, lo que es, esa boca, y esas cuerdas bucales, pues, se atrofian, hasta que en algún momento, desaparezcan, pero, todavía está ese rasgo, de la evolución, pero, si hubo, un empuje, yo creo que hubo, un empuje genético, en nuestro, en la especie humana, y, de hecho, yo pienso que de varias especies, o sea, no nada más, una vez, yo creo que varias veces, y que por eso, tenemos ciertas, cuestiones, que son complejas, de explicar, por ciencias, tenemos muchos defectos, para ser animales, de este planeta, por ejemplo, los dientes, güey, o sea, estaba hablando, con mi mejor amigo, y su mamá, que tenía un diente malito, y no sé qué, dije, güey, qué puedo con la genética, del ser humano, los dientes están, de la shit, güey, o sea, de que, de la nada, hay que poner azúcar, yo a mi perro, a Jabú, y tú verás, a tu perrita, se están echando un hueso, y no sé qué, y no se le caen los dientes, sí, así es, ¿estás de acuerdo conmigo, que si conectáramos tanto, podríamos estar, no en la Antártida, en México, que es un clima rico y todo, pues si ponemos a toda la población, a estar todo diciembre y enero, a la intemperie con naturaleza, como lo están los animales, en México, ni siquiera en Denver, Colorado, el 10% se pelaría, sí, seguramente, y el 80% tiene una enfermedad respiratoria, pero me refiero a que, a que el ser humano, no entra en ese equilibrio con la naturaleza, o sea, el ser humano la destruye, y conscientemente, se supone que somos inteligentes, pero no podemos conectar, es como que en algún momento, con este cambio, esa inteligencia no es suficiente, para volver a conectar, con el proceso natural de la tierra, entonces somos como una especie, incómoda en nuestro planeta, porque en algún momento, hubo mano negra, o igual tenemos pensamiento reptiliano, el egoísmo, el primero, satisfacer mis necesidades primarias, que de hecho lo tenemos, a corto plazo, así es, mis necesidades, todo ese rollo, ya después veremos, qué pasa con los bosques, yo ahorita, tengo el poder, este, el ego, pues que todo es así, sí, sí, hay unos que no, pero yo creo que es eso, pero bueno, al final, son cosas que vamos a tener que descubrir con el tiempo, a ver, o sea, hablando de los reptilianos, a ver, cuáles son las razas que se unen a la tierra, bueno, se supone que los pleiadianos, los reptilianos, que de eso hay como dos o tres distintos, los grises altos, los grises pequeños, hay un chorro, se supone, hay un chorro, los venusinos, los andromedanos, hay un montón, tú crees que están aquí en la tierra, o sea, tú crees que hay teorías que dicen que están entre nosotros con forma humana y que están aquí, o sea, que puedes toparte con alguien en el Oxxo de qué pasó, sí, qué pasó hermano, sí que es que están, yo, yo creo que es que hay una historia que a mí me encanta, que es, bueno, son varias, pero que habla acerca de esta, los infiltrados extraterrestres, y hay una frase que me gusta mucho, que al final, de hecho es una persona que no es de México, pero al final está en Acapulco, cuando se encuentra con su doble, y le dice, es que la colonización de distintas especies empezó hace mucho tiempo, hay personas que no saben que no son totalmente humanos, entonces, qué va a pasar cuando la humanidad sepa que los humanos son la minoría, pues el planeta es de todos, que somos el aguascalientes del mundo, básicamente, imagínate, imagínate ser la minoría, y además que tengas familiares, amigos, que no lo saben, o que sí lo saben, y que no son totalmente de este planeta, ¿me entiendes?, ¿me entiendes?, es como, no sé, me suena raro, pero, pero existen ciertos puntos de evidencia que son muy interesantes, entonces, de hecho, esto que estoy hablando de estos infiltrados extraterrestres, está en el canal, lo pueden, está facilísimo, pueden infiltrar los extraterrestres, podcast paranormal, y lo van a escuchar, la NASA, o sea, que tendría que estar investigando eso, estuve investigando con esta persona, porque tuvo un hijo, con una persona que no era su mujer, porque su mujer había fallecido, entonces, es un, es un rollo así grande, creo que si me acuerdo, creo que si me hizo click, pero no nada más él, o sea, por ejemplo, hay un ex oficial, de los Estados Unidos, que esta mujer bajó y le dijo, ¿no?, o sea, de que era de otro planeta, y que no sabía ciertas cosas del planeta, y que dijo, ¿y por qué comen carne, si viven menos tiempo?, ese es otro, ese es el de, el de Ricky V, de una investigación de JJ Benítez, también, muy, muy similar, que entró al cuerpo de una mujer, que había tenido un accidente, ah, sí, cierto, ese es el de Ricky V, que él pensó, que le habían mentido, y después descubrió que era cierto, entonces, ese por ejemplo, ese es un punto muy fuerte, o sea, pueden leer el libro, y cada quien va a decidir, periodistas, creyentes y no creyentes, dicen de JJ Benítez, es que él no miente, yo puedo no creer en eso, pero si él lo puso en un libro, yo sé que él no miente, a lo mejor, llegó a una conclusión, una conclusión inexacta, pero él no está mintiendo, esas son como las cosas, yo creo que la mayor evidencia, la gente espera, que sea el ser extraterrestre, sentado frente a ti, pero, ni siquiera eso, puede convencer a una mente, que no quiere ser convencida, ya el gobierno de los Estados Unidos, lo admitió, abiertamente, que es real, que no son de este planeta, que son inteligentes, y que llegan hasta acá, bueno, no dijeron que son inteligentes, o sí, pues obviamente, si estaba hablando de tecnología, que nosotros, tecnología, tienen que ser inteligentes, claramente, y más que nosotros, otra pregunta, ves que, este, algunos le llaman teorías conspirativas, o lo que sea, pero, ves que hay, cierto grupo, creo que son los Bilderberg, dime si estoy mal, que dicen que son los que, manejan las altas esferas del mundo, la pregunta aquí es, tú crees que, en el grupo de la élite real, porque creo que, ahí los más, no lo aceptaron, y todo ese rollo, dicen, ¿tú crees que en la élite del mundo, esté manejada por extraterrestres, o crees que está manejada por humanos, o por mitad y mitad, yo creo que está compartido, está compartido, sí, yo creo que está compartido, de hecho, cuando se comenta esto, por lo menos, en las cosas que yo he visto, no creo que sea un plan malévolo, ok, sí, de parte de los humanos, porque obviamente, al tener este contacto único, ellos, que hay ciertas reglas, y mantenerlo oculto, pues toman el poder del planeta, al final eso es lo que hacen, y lo logran, estas entidades, no es que les importe, o no les importe, sino que simplemente, como que unas reglas, que hay que seguir, y por eso no se meten tanto, pero hay otras entidades, que dicen, uy, aquí hay cancha abierta, para hacer lo que queramos, como las abducciones, que no son premeditadas, este, oye, las abducciones, que no son aceptadas, son ilegales, en la, se supone, según la confederación, se supone, hay un caso muy famoso, de una persona, de Brasil, que cuando la regresaron, tenía todos los rasgos, de mutilación de ganado, y cuando se hacen las, porque era un ser humano, entonces cuando se hacen las pruebas, la autopsia, definitivamente, se describe, que lo que le pasó, a esta persona, no hay tecnología, en ese momento, humana, para poder hacerlo, entonces, obviamente, alguna entidad, o algún gobierno, con extrema tecnología, se está aprovechando, de estas cosas, y si tienen el control del mundo, si puede ser, que tengan un, pues un control, compartido, con alguna entidad, ya ha pasado, ok, o sea, tenemos esto, de los sumerios, de los fenicios, de los mayas, y de muchas otras culturas, que llegan a estos dioses, que dicen, si, 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 tú vas a hacer lo que yo te diga, y los describen, no humanos, definitivamente no humanos, y dicen, este va a ser el, por ejemplo, claro, y además dicen, en Egipto, es clarísimo, este es el gobernante, y entonces, se esclavizan, ya lo han hecho muchas veces, utilizan, se esclavizan a la humanidad, si, en Egipto, quien eran, Ubi, Ra, pues estos seres, que están perfectamente descritos, y que tienen una mano encima, del que es, el faraón, está diciendo, o sea, a través de mí, y esclavizan, ok, entonces ya lo han hecho, o sea, este proceso de tener el poder, ya lo han hecho, yo te lo pongo así, nosotros llegamos a Marte, y lo empezamos a colonizar, y de repente descubrimos, que hay, vida inteligente, pero no tanto como nosotros, y esta vida inteligente, mano de obra, ahí, creen que nosotros, los humanos, somos dioses, les vamos a dar sus derechos, y no se los damos aquí, en la tierra, o los vamos a poner a trabajar, para nosotros, para que colonicemos Marte, nos van a poner a trabajar, como los españoles, en cierto momento, cuando llegaron aquí, exacto, que creyeron que eran dioses, o enviados de los dioses, los, y nos obligaron a construir iglesias, encima de nuestros templos, cierto, y a los que no, es tan cañón, sí, y pasaron cosas terribles, o sea, de que, y, entonces, sí, pero no eran dioses, o sea, pero es, es una naturaleza, de una, mente, pues, pobre, pero así pasa, y la, y bueno, así pasa en la humanidad, a ver, y del, hablando de todo esto, que, que crees que es el cobicho, dentro de lo que tú puedas decir, este, de lo que te lata, más o menos, pues es que, yo no creo que hayan casualidades, ok, o sea, yo creo que las cosas ocurren por algo, y, y siento que les acomodó muy bien, a estas personas de poder, eh, a mí, es que tiene que ver mucho con China, güey, o sea, o sea, es obvio que viene, según esto de allá, pero a mí, se me hizo muy rara esa coincidencia, de que siempre, el poder mediático, lo tenía USA, no era como, Disney, las empresas, en China y todo, pues tienen sus cosas, pero, a nivel global, en el, en este hemisferio, que es como, creo que se llama el occidente, que es Europa y América, que somos como una sociedad, aparte de la asiativa, que tenemos nuestras costumbres, nuestro calendario, y todo ese rollo, siempre ha sido entretenimiento americano, todo, Facebook, YouTube, que es el nuevo entretenimiento de las masas, qué raro, qué raro, que llega esto del covicho, es mi teoría, ¿no? O sea, no es mi teoría, es como, que se me hace raro, esta coincidencia, de que llega el covicho, y se posiciona la red social, más fuerte en el mundo, ahora, inclusive en Europa, América, que inclusive intentó Donald Trump sacar, TikTok. Y ahora están hablando otra vez de esa carne, de Estados Unidos. Sí, aunque Trump no está ahí presente. No, acaba de salir en las noticias, de hecho, es que hay algo ahí, hay algo ahí, o sea, hay teorías de que, bueno, a mí me ha pasado, yo como, como usuario de la red, de que, hoy te estoy hablando con Fepo, no tengo autorizado que use mi micrófono, la aplicación, y ahora en mi casa me va a salir OVN, me va a salir Builder, me va a salir todo ese rollo, entonces, ¿cómo hace match de todo eso? Está cañón, que es, creo que es la interferencia de mi celular, ¿verdad? Sí, ya, ahí está, y este, sí, 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 yo, yo de verdad creo que, obviamente, de estas, estas cuestiones de dolor, siempre hay personas que se aprovechan, siempre. Sí, que quieren dinero y todo el rollo. Poder. Poder. Así es, y seguramente deben haber dos o tres facciones distintas en el planeta. Tiene poder para que necesite dinero, ¿no? Exactamente. Se le dice yo lo que quiera, o sea, ese tipo de poder donde dices, a mí el dinero, ¿qué? Pues yo, lo que quiera lo tengo ahorita, mañana ese edificio lo tengo aquí, es mío. Mira, por ejemplo, en esto de las teorías conspirativas, hay una mujer que trabajaba para la NASA, y por un error vio en unas pantallas, cuando no debía de estar en ese momento, porque fue a preguntar si alguien quería un café, y vio a dos personas limpiando el rover. Uno podría pensar, ok, o sea, posiblemente en las altas esferas ya llegaron, pues astronautas hasta allá, pero no tenían escafandas, o sea, no estaban cubiertos, eran dos personas limpiando. Revísenlo. Cada cierto tiempo limpian, se limpian, que dice la NASA, hay quien sabe por qué, pero cada cierto tiempo se limpia solita, las celdas de los rovers que tienen en Marte, cuando no debiera ser. Fíjate. Ella dice que en Marte llegamos hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, o sea, eso de colonizar, eso ya tiene mucho tiempo, pero son estas personas de poder. Tú, para que puedas llegar a Marte y colonizar, necesitas, a lo mejor no te interesa el dinero, pero sí el poder, porque el poder te da el dinero, y si tienes esa cantidad de dinero, posiblemente sí puedas estar en Marte, porque en algún momento la tecnología nos va a llevar a eso, y sabemos que el gobierno, por lo menos el de Estados Unidos, está 70 años adelante en la tecnología. Entonces posiblemente... ¿70 años adelante respecto a quién? Del resto del mundo. Siempre es así. O sea, el, por ejemplo, el horno de microondas, ellos ya tenían esa tecnología desde hace mucho tiempo, y lo van liberando poco a poco. Primero lo tienen ellos en estas altas esferas. El internet que se usó en la guerra. El internet. Y más, se calcula que es entre 30 y 70 años, por encima de nosotros. Entonces, 30 o 70, es más, 30 años. Me queda súper claro. Si nosotros ya estamos planeando, en que, en que va a haber, o sea, ya hay unas misiones que van a llegar a Marte, posiblemente ya han estado ahí desde antes, y, pues sí, o sea, es tecnología humana, pero qué tanto nos están ocultando, qué tanto nos están ocultando, que a lo mejor son dos cosas, que eso es lo que yo siempre he pensado. Yo creo que esta mujer no miente. Yo creo que son dos cosas. O que sí estamos en Marte, y hay como toda una cuestión de que sí podemos respirar en Marte, por ejemplo, y que sí hay agua en Marte, y que sí hay vida en Marte, y por eso es que podemos estar ahí. O dos, que el rover no está en Marte. ¡Ah! Cosas increíbles, 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 que cráteres y como cosas enteradas de una pirámide, o luego vi también por ahí. hay unas pirámides que tienen, están puestas en la misma posición, que las pirámides que están en Egipto, que pirámides que hay en México, que tienen que ver con la constelación de Orión, y estas pirámides tienen una diferencia. Las nuestras, y de hecho parte de nuestra arquitectura, las matemáticas, etcétera, pues parte obviamente del entendimiento de lo que es la proporción aure. Estas están en una que es, se le conoce, digamos, por ejemplo en fotografía, y es como algo muy avanzado, que es una que se le conoce como la proporción de phi, que es mucho más compleja. Que la naturaleza no lo genera de manera natural, pero sí la inteligencia humana. Por eso somos muy inteligentes, la humanidad es muy, muy inteligente. Y esas pirámides que están ahí en Marte, no están, digamos, no pudieran ser formadas de manera natural. Tendrán que ser forzosamente por una inteligencia. Forzosamente. La naturaleza no construye esas cosas. Sí, claro, claro. El hexágono que está en, está en Júpiter o en Saturno. No, no sé del hexágono. Creo que está en Júpiter, me parece, si no me equivoco. Bueno, hay un hexágono que es, naturalmente no puede ser. Nuestro propio satélite natural, la luna, naturalmente no puede ser. O sea, hay muchas cosas que cuando puedes decidir no creer en eso, está bien, pero la evidencia está ahí. O sea, todas las noches, cuando tú ves la luna, ahí hay una evidencia. Que también dicen este, que hay en el lado oscuro de la luna también. Imagínate, imagínate. Porque ahí sí pueden mandar los gobiernos cosas así y no se ve, desde aquí no se ven, ni nunca se ve el lado oscuro de la luna. Oye, hablando de los planetas, ya para que la gente también te conozca más a ti, tú, tú pensar y sentir estas cosas. Hablando de los planetas, tú crees en los horóscopos, sí, no, porque cosas y cosas, no más o menos lo que pasa es que hablando de la parte de ciencia, no corresponde exactamente a la creencia. Me entiendes? O sea, digamos que la astronomía y la astrología no se llevan. No, una cosa de la astrología, pues yo creo que era hace tres mil años y el día de hoy se llama la astrología, se llama astronomía. Sí, que se perfeccionó, no? Claro, o sea, bueno, encontró la verdad, o sea, utilizó las matemáticas y la ciencia para estas cosas. Sí, yo que hay un signo que se llama ofioco, que es nuevo. Entonces sí, como que el desfase. Sí, lo que siento de la astrología es que le hemos dado interpretaciones a lo largo del tiempo a ciertas cuestiones que sí ocurren y que sí determinan la personalidad, por lo menos de las personas. Te lo pongo así. Yo soy cáncer, no estoy hablando de astrología, estoy hablando de que mi signo tal cual por las. Ah, es cáncer. Yo soy cáncer. Muy bien, yo también. Yo soy cáncer. A ver, ¿de qué día? 20 de julio. Tú de cuándo eres? Están mintiendo, güey. No, 20 de julio. Yo también soy del 20 de julio. Júralo. Sí, güey. No manches. Por eso ahorita como que estoy de verga, güey. Oye, qué, qué. Verga, güey. De verdad, de verdad. güey, mira, aquí está mi. Ahorita te voy a, mira, ahí está, por ahí está mi credencial, ahorita te lo voy a enseñar. Sí, pásame, me lo pasas, por favor, mira, ahí está, güey. Bro. Verde, güey. Mira. Qué heavy. Sí. No, esto es bien. Ahí está, fecha de nacimiento está abajo. Ah, no manches. Sí. Sí. Y nacimos con 10 años de diferencia. Sí. Qué extraña coincidencia. Yo creo que no hay coincidencias. Sí, no hay coincidencias. Todo lo que estuvimos hablando en el podcast y las seis horas que nos echamos antes platicando, fue así, yo decía, no manches, es que. Sí, está cañón. Por ejemplo, a eso me refiero con la astrología. Son cosas que se repiten en fechas en específico y que vamos tomando en cuenta con humanidad, entonces las vamos registrando, que a lo mejor no tienen que ver con la astronomía, sino con algo más. pero es claro que la luna tiene un efecto sobre las personas muy fuerte y diferente entre unas personas y otras. Yo, por ejemplo, siendo cáncer, a lo mejor en eso también te vas a dar cuenta. Siempre me pasa siempre. O sea, es una cosa infalible. De repente digo, así no puedo dormir. Tengo muchas ganas de crear lo que sea. O sea, escribir, dibujar, investigar, y no puedo dormir. Me tengo que parar y hacerlo. Y en ese momento digo, hay luna llena. Y me asomo y hay luna llena. Ah, no, fíjate si es luna llena o no. Fíjate. Justamente creo que hoy es luna llena. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Más coincidencias. Hoy toca, ¿no? Hoy toca poner esa chambea en la noche. Sí. Y creo que de eso parte la astrología, del reconocimiento de estas cosas que en sumatoria a lo largo del tiempo empiezan a tener un sentido. Que tiene que ver con el ambiente, con astros, con muchas cosas, ¿no? Creemos que somos especiales, pero en realidad nos parecemos mucho los unos a los otros. No, pues ya con esto ya, es que si me dije, wow, del mismo día, y si somos parecidos en muchas cosas, si tienes razón en cierta parte la astrología. Sí, mira qué raro. Sí, no, macho, si me quedé, ¿qué onda? Ah, pues muchas gracias, Fepo, por este, pues esta entrevista para conocerte más. Yo creo que a todos tus seguidores les va a encantar como conocerte. Aparte yo como seguidor, dije, voy a hacer preguntas que un seguidor haría para conocer más a Fepo en su persona y como tus creencias. Y pues muchas gracias por... No, gracias a ti. De verdad estoy súper agradecido. Me encantó y... Y a ver, cuando hacemos más cosas juntos, investigaciones o así. Sí, 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 vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entrada, pues ya, ya tenemos así como dos grabaciones, pero tenemos que hacer muchas más. Y sí, obviamente el canal de Fepo está en la descripción, aunque ya habrán visto imágenes y todo ese rollo, para que lo chequen, muy, muy interesante. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo y un saludote a toda tu audiencia. Cámara, gracias, bro. Gracias, nos vemos. Vamos. Gracias por ver el video.